Consecutivo las autoridades atendieron el reporte del hallazgo de una persona de la tercera edad sin vida en esta ocasión en la colonia El Paraíso. Le digo por segundo día consecutivo porque la víctima es un o era un velador que trabajaba ahí por las noches, las madrugadas. Este es el segundo caso similar que se presenta aquí en la capital en menos de 24 horas. La mañana de este sábado un hombre de la tercera edad fue encontrado sin vida dentro de una bodega de la colonia El Paraíso en la que laboraba como vigilante luego de haber sufrido un aparente infarto. El hallazgo ocurrió minutos después de las ocho horas en un almacén ubicado sobre la calle Aquiles Cerdán del mencionado sector cuando trabajadores llegaron para iniciar su jornada. Dentro del inmueble, los empleados encontraron inconsciente a Evaristo Bernal, de 74 años, quien se desempeñaba como velador, por lo que solicitaron una ambulancia a través del sistema de emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y le realizaron una valoración al septuagenario, a partir de la cual determinaron que no tenía signos vitales. Elementos de la policía municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizaba los peritajes correspondientes. Se dio a conocer que el hombre padecía de hipertensión, por lo que se presumió que su muerte pudo derivar de un paro cardíaco. Sin embargo, su cuerpo fue llevado al servicio médico forense a fin de que se le practique una necropsia que permita confirmar la causa del deceso. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.